Hola, bienvenidos a Chef Fitness. Mi nombre es Lupita Rodríguez y el día de hoy les voy a enseñar cómo preparar una deliciosa mermelada de zarzamora sin azúcar. Solo necesitamos tres ingredientes. Como saben, a mí me gusta mucho hacer mermeladas ya que podemos usarla en muchas recetas y podemos tenerlas en refrigeración y así no necesitamos comprarlas del súper. Antes de comenzar, no olviden suscribirse si aún no lo han hecho y recuerden que si hacen alguna de mis recetas pueden tomar una foto y enviármela a cualquiera de mis redes sociales. Ahora sí, vamos a comenzar. Los ingredientes que necesitamos para nuestra mermelada son 200 gramos de zarzamoras, ya las tengo lavadas y desinfectadas, endulzante, yo estoy usando esbetia que es a base de stevia y una cucharadita de jugo de limón. Comenzaremos cortando nuestras zarzamoras para que sea más fácil a la hora de hacer nuestra mermelada. Yo las estoy cortando en cuatro. Aquí arribita les voy a dejar los enlaces a otras mermeladas que ya hemos preparado aquí en el canal. Así pueden elegir la que sea de su fruta favorita y usarla en cualquier receta. También no olviden seguirme en Instagram si quieren ver un poco más de mi día a día en este estilo de vida saludable. Una vez que tenemos todas nuestras zarzamoras bien picadas, llevaremos una cacerolita a la estufa a fuego bajo y agregaremos ahí todas las zarzamoras. Mezclamos un poquito para que se distribuyan bien en el fondo de la cacerolita y agregamos el jugo de limón. Y ahora con la ayuda de un machacador vamos a comenzar a aplastarlas para que así suelten todo su jugo y sea más fácil hacer nuestra mermelada. Si no tienen un machacador pueden ayudarse de una espátula, una palita de madera o una cuchara de plástico. Me gusta machacarlas pero no tanto para que así la mermelada tenga unos trocitos de fruta y sepa más deliciosa. Cuando nuestras zarzamoras ya están bien machacadas es momento de agregar el endulzante. Recuerden que yo uso este a base de stevia así que con muy poquito endulza mucho. Si ustedes usan uno diferente les recomiendo ir probándolo y así van agregando un poquito más hasta que quede un dulzor que les guste. Lo mezclamos muy bien y dejamos que se siga cocinando por unos minutos más. Debemos de dejarlo hasta que el jugo se vaya evaporando y nuestra mermelada se vaya espesando. Vamos moviendo de vez en cuando para evitar que se pegue, pero una vez que ya esté más espesa apagamos el fuego y la retiramos. Ahora la dejamos enfriar un poco y ya que pasaron unos minutos y se enfrió vamos a vaciarla a un frasco. Siempre les recomiendo que la guarden en un frasco con tapa para que así se conserve más. La vamos a vaciar con mucho cuidado para no tirarla. Y listo, así es como queda nuestra deliciosa mermelada de zarzamoras. Cuéntenme en los comentarios ustedes en qué la ocuparían. Yo en esta ocasión usé este pan que es integral con semillas y lo puse a tostar un poco para prepararme un delicioso sándwich. Una vez que el pan está listo lo sacamos con mucho cuidado y ahora sí vamos a armar nuestro sándwich. Aquí tengo un poco de crema de cacahuate. Aquí arribita les dejo el enlace al video. Solo necesitamos un ingrediente para hacerla y es muy fácil y económica. Para armar mi sándwich voy a usar la báscula ya que recuerden que el cacahuate es un fruto seco que aporta grasas. Y si estamos en un plan alimenticio debemos de tener un mayor control de las cantidades que consumimos. Tomamos un poco de la crema de cacahuate y así en la báscula va quedando el número de la cantidad que estamos usando. Aquí yo usé 17 gramos y ahora a la otra rebanada de pan vamos a agregar nuestra deliciosa mermelada de zarzamoras. Aquí les voy a dejar la información nutricional de la mermelada. Como ven tiene muy poquitas calorías. También al hacer nuestras propias mermeladas estamos economizando ya que sale más barato que las del súper. Así que les recomiendo que se animen a prepararla. Ya tengo armado mi sándwich y ahora vamos a cortarlo a la mitad. Y así es como se ve nuestro sándwich por dentro. Vean qué bonita combinación. Si nunca han probado la mermelada con la crema de cacahuate se están perdiendo de algo delicioso. Tienen que probarla. Ha llegado mi momento favorito, la hora de probar este delicioso sándwich. Aunque el ingrediente estrella aquí es la mermelada de zarzamoras. Como ven esta es una receta muy fácil de hacer y con poquitos ingredientes. Espero que les haya gustado y no olviden darle like y suscribirse. Cuéntenme en los comentarios en qué la usarían ustedes. Si me siguen en Instagram, aquí les dejo el enlace para que vayan. Saben que yo la usé para preparar un cheesecake para el día del padre. Así que aquí arriba les voy a dejar el enlace del cheesecake que hice. Pero en esta ocasión quise prepararme un delicioso sándwich de mermelada con crema de cacahuate. Así que díganme ustedes en qué recetas ocuparían esta deliciosa mermelada. Y qué otras recetas les gustaría ver. Los espero en un próximo video. Bye. Chau. Chau.